transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t se consuma el gran robo en coahuila y ricardo mejía subsecretario de seguridad pues no quedó como el candidato o precandidato por parte de morena y sus aliados para buscar la gubernatura en coahuila designan nada más y nada menos que a guadiana armando guadiana a este senador muy amigo de xochitl galvez monrealista si eso nos queda muy claro así lo presentó el día de hoy mario delgado presentando las los resultados finales de las encuestas realizadas para que él sea ya el coordinador de la campaña así lo daban a conocer ricardo mejía no quedó luego de la intensa grandísima movilización a la cual convocó hace dos fines de semana en saltillo coahuila y ricardo mejía verdeja pues no quedó como el candidato por parte de morena increíble ni siquiera asistió hoy para esta pues este nombramiento del precandidato ya lo habían informado muy posiblemente a ricardo mejía verdeja esto es lo que publicó el día de hoy muy temprano como todos los días listos para enfrentar los retos y tareas de la cuarta transformación bendiciones a todas y a todos esto es lo que publicaba ricardo mejía y así lo daba a conocer el día de hoy mario delgado hoy dimos a conocer los resultados las encuestas realizadas en coahuila que favorecen al senador armando guadiana para que sea él quien coordine los trabajos de organización de los comités de defensa de la 4t en el estado vean nada más si la verdad sorpresivo pero pues se podía esperar cualquier cosa por parte de mario delgado eso es un hecho así lo presentó el día de hoy mis estimados amigas y amigos peroneros pero bueno vamos a verlo esto desprestigia casi tanto como un retuit de felipe calderón guadiana es el precandidato vamos a ver cómo lo presentó están tundiendo con todo a mario delgado tan sólo con ver las respuestas que tiene en su publicación que triste oye pues le están tirando con todo con todo le están dando vuelven a confiar en él vuelve a repetir armando guadiana como candidato de morena y sus aliados en esta ocasión para buscar la gubernatura en coahuila vamos a escuchar pues aquí vamos a tener al a algunos datos un tanto diferentes a las otras dos encuestas en este caso luis fernando obtiene 27.4 por ciento en la del si lo considera buen candidato contra 26 por ciento en el caso de armando guadiana en el caso de si estaría dispuesto a votar por cualquiera de ellos también luis fernando un poquito mayor que la de armando guadiana y en el caso de a quien considera mejor candidato de morena este luis fernando es quien obtiene la mejor puntuación esto hace que en la estimación de diferencias en esta en esta encuesta quien obtiene el mayor posicionamiento es luis fernando salazar con 9.5 puntos en tanto que armando guadiana obtiene puntos 5 puntos pero en 0.5 puntos al al haber ganado los atributos de cercanía con la gente que vale 0.25 y conoce y el conocimiento de su estado que también vale 0.25 por ciento el resto este pues como pueden ver son diferencias este algunas por por décimas por un punto a excepción de a quien considera como mejor candidato de morena en donde hay una diferencia de 32.8 por ciento para luis fernando contra 26 de armando guadiana la metodología pues es la misma que ya hemos presentado en otro momento muchísimas gracias presidente gracias a todas y todos ustedes por habernos escuchado muchas gracias bueno ahí están los resultados como ustedes podrán ver en todas las variables de control hay coincidencia en los resultados en los niveles de conocimiento prácticamente son los mismos el en la última encuesta la gana el luis fernando salazar 30 altos llega hasta 42 en covar rubias y ricardo mejía alrededor de 30 y reyes flores es alrededor de 10 por ciento hay en la última encuesta la gana luis fernando salazar porque registra un mayor nivel de conocimiento y eso le permite ganar el tema de atributos y preferencia de candidatos es evidentemente desde la encuesta de morena una encuesta muy cerrada si somos estrictos en varios de los reactivos luis fernando salazar y el señor guadiana están dentro del margen de error sin embargo desde siempre se enmorena a la hora de asignar el puntaje la estimación de diferencias así sea por una décima se asigna al punto al que tenga el porcentaje más alto entonces estos son los resultados tenemos un reto muy importante en coahuila es ganarle a uno de los prismos más mañosos que hay en todo el país es una un estado que merece un cambio tenemos expectativas muy favorables tenemos muy buenas condiciones ahí está que coinciden en las tres encuestas que morena es quien tiene la intención de voto más alta cercana al 50 por ciento lo cual es un muy buen inicio para el proceso tenemos un presidente muy bien evaluado arriba de 70 casi en 80 en 8 casi todas las encuestas es un promedio de 8 que tiene encima de lo que tiene el gobernador tenemos un partido ya muy reconocido una identidad partidista alta también por parte de la gente en coahuila tenemos ahora un partido bien organizado con el liderazgo de de diego y pues va a también tenemos el unidad entre todas y todos los aspirantes y habremos de trabajar con todas las bases de nuestro movimiento para que vayamos juntos y tener la posibilidad de triunfo quiero reconocer el trabajo que realizaron ricardo mejía verdeja que por sus múltiples actividades ya no nos pudo acompañar sin embargo si estuvo en la reunión de resultados todo el trabajo que realizó en los últimos meses y la gran expectativa y el gran movimiento que generó en favor de morena desde la revocación de mandato me parece que hizo un trabajo extraordinario le logró dar mucho dinamismo y movilidad a nuestro partido también reconocer a reyes flores él es como ustedes saben delegado el bienestar hecho un trabajo muy bueno ahí con los programas sociales a luis fernando salazar también ahí está su trabajo luis fernando de un paso decisivo para apoyar a nuestro movimiento del desde desde el dos mil dieciocho todas las reformas constitucionales que son pilares de la cuarta transformación fueron apoyadas por luis fernando como ustedes saben él tenía todas las las encuestas a su favor para ser alcalde de torreón y el ine es que presumen que es tan transparente tan comprometido tan intocable usó la misma metodología con la que violó los derechos constitucionales de félix salgado y de raúl morón para violar los derechos constitucionales de luis fernando salazar y dejarlo fuera de esa candidatura por cuatro mil doscientos pesos que fue el cálculo del ine que según él ellos había violado la ley y por eso no pudo ser alcalde de torreón cuando tenía toda la expectativa a su favor y ahí está el reconocimiento que tiene ya de la gente muy cerca quedó de la encuesta y pues el pueblo está muy politizado está muy informado a quien reconoce la gente en coahuila al senador guadiana que no es un improvisado en el movimiento él es fundador de morena él como ciudadano empezó a hacer oposición en el morirato que no era cosa fácil había que atreverse él denunció los excesos que se cometieron con la deuda pública desde 2011 fundó una asociación civil hizo la expo deuda y la llevó a todo el país lo mismo que luis fernando salazar hay que reconocerse lo que como senador de la república y ahí fuimos compañeros estuvo en una denuncia permanente a pues este robo que disfrazaron de deuda porque no era deuda se están robando el dinero como lo comprobó armando guadiana y como incluso fue a los tribunales en eeuu el entonces sanador luis fernando salazar cuando nadie quería ser candidato a gobernador ahora ya como le salió carnita al hueso tenemos muchos aspirantes y que bueno que sea así pero cuando en el 2017 teníamos que presentarnos a las elecciones ahí estuvo armando guadiana fue nuestro candidato a gobernador con todo en contra con la persecución que eso significó después en 2018 fue electo como senador de la república y en el 2021 pues ya él era senador estaba participando en todas las reformas digamos muy cómodo de alguna manera y debo recordar que le pedimos como partido al senador guadiana que fuera nuestro candidato en saltillo porque sabíamos que eso nos daba la posibilidad de triunfo en saltillo y él decidió pedir licencia e irse a trabajar en favor del movimiento en saltillo y dimos una buena batalla y pudimos constatar ahí todos los excesos que pues cometen los priistas en ese estado después ese trabajo de años consistente pues es lo que ahora lo lleva a que las encuestas les sean favorables y por lo tanto él será el coordinador del trabajos de la organización de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de coahuila entonces quiero agradecer a todos los que participaron nos toca ahora fortalecer la unidad yo les decía que ese 50 por ciento que tenemos de preferencia en coahuila está construido por dos factores fundamentales uno el trabajo y el reconocimiento que tiene nuestro presidente de la república en el estado de coahuila y por lo tanto nuestro partido como marca y segundo al trabajo individual que han hecho ellos toda esta fortalecimiento toda esta estrategia de fortalecimiento de nuestro partido tiene que ver con el trabajo de guadiana del senado con el trabajo que hizo en el 2017 en el 2011 en el 2018 con luis fernando salazar que potenció la presencia de morena en una zona tan importante como la laguna y pues la injusticia que le cometieron en el 2021 y el aliento que le dio últimamente ricardo mejía también a morena todo eso es lo que ahora nos permite tener la más alta preferencia y eso es lo que tenemos que preservar porque en morena no se le invita a nadie a participar por cargos se les invita a contribuir a la transformación de nuestro país ante poner siempre el proyecto a través de principios y valores para que esta transformación llegue a todos los rincones del país y además nos dure muchos años que sea un proceso histórico y esa es la responsabilidad con la que han actuado hoy los aspirantes y es nuestra fortaleza en el 2023 en el estado de coahuila que les adelanto pues vamos a ganar nos vamos a llevar el estado de méxico y nos vamos a llevar coahuila tenemos todas las condiciones de triunfo y no las vamos a desaprovechar entonces bueno quisiera ver si senador tiene algunas tú quieres decir algo y fernando el senador adelante senador lo dijiste todo mi presidente primero agradecerle pues al comité ejecutivo nacional de morena que encabeza nuestro líder el presidente mario delgado a la diputada ivonne cineros y a todo el comité de elecciones y a toda la gente que ha participado en este proceso de selección de coordinación para las comités de defensa de la cuarta transformación en coahuila realmente siento aparte de ser un honor encabezar esto a partir de hoy pues es una gran responsabilidad que siento sobre mis hombros porque la lucha pues hay que hay que iniciarla de inmediato para lograr un cambio en coahuila como ya se logró en hidálogo después de 90 y tantos años tenemos que lograr el cambio tenemos las condiciones dadas yo participé en el 17 a invitación de la hora presidente andrés manuel lópez obrador cuando nadie quería participar como dijo aquí nuestro líder pero ahora este las condiciones para morena cambian tenemos condiciones más favorables y con ese empuje con ese empuje que está dando el presidente en su lucha diaria por el país así lo vamos a hacer y lo vamos a lo vamos a lograr con el apoyo de todos agradecerle a luis fernando salazar que va a seguir apoyándonos con este con este programa como ya lo habíamos quedado a licenciado ricardo mejía todo el trabajo que hizo pues en este último año sobre todo con un gran empuje que lo logró y creó otras nuevas gentes que se anexaron a morena al licenciado reyes flores hurtado también delegado del bienestar en coahuila y a todos los que parecieron porque necesitamos a toda la gente a todos los liderazgos y a la gente que depende de cada uno de ellos para lograr ese cambio que tanto necesita coahuila y que va a ser para bien sobre todo de la población de coahuila porque lo que va a imperar en la lucha que se viene de a partir del proceso del primero de enero en coahuila ya cuando la ley lo permita pues es una es una es una es una lucha importantísima y si logramos el triunfo como debemos lograrlo va a imperar la ética y moral fundamentalmente en el servir a los demás y sobre todo en el manejo de los recursos públicos de en todo sentido eso es lo más importante que tenemos que lograr una vez que se abra el proceso el primero de enero del próximo año en el estado de coahuila yo les agradezco pues a todos ya y les invito a todos los morenistas y a toda la gente de coahuila que busca la transformación y el cambio para luchar y lograr el triunfo en el estado en el en el próximo año una vez que se abra este proceso y por lo pronto a trabajar con los comités como ya lo veníamos haciendo desde antes pues ya lo tiene mis estimados amigos y amigas pregoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento pues así armando guadiana pues prácticamente ya será el candidato por parte de moren y sus aliados para buscar la gubernatura en coahuila repite así como lo habían seleccionado en 2017 vuelve va a volver a buscar pues esta esta gubernatura vamos a ver la verdad se dislumbra todo esto pues un poco complicado la verdad tenía bastante apoyo ya ricardo mejía y con el excel excelente trabajo que estaba realizando pues si es de llamar poderosamente la elección de guadiana nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día